entonces vamos aquí con la siguiente parte mire pues te vas a venir aquí abajo mira papayito aquí te va a decir cuál es el del cigarro ahí vamos a ver wiper wiper washer el 15 cigarreta aquí también cigarreta y ese cigarro ahí también es cigarro no sabe sería el cuarto que sería este mire mire eso le doy la recomendación vea tutoriales de toño en algo va a ir aprendiendo ya que aunque me critiquen mal a que me critiquen mal ahí no le hace sí 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 critiquenme hay más 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 darle vuelta a darle vuelta dale vuelta enfocarle el cliente ahí está mire y también a papayito muerto mire ahí también ahí está de hecho es la bolsita mira papayito y también porque aquí toño si le dice la verdad mire dos cuarenta tres cinco cuatro ocho ocho nueve siete feliz tarde seguimos sin miedo al éxito señores